Bueno, ¿qué más? ¿Qué les digo? Que ya tenemos invitadas. Ya tenemos invitados porque aquí hay desborda de invitados, porque hay tanta gente que influencia de forma positiva esto que tenemos que empezar ya mismo presentando a nuestra primera invitada del día de la fecha. ¿Quieren saber quién es? ¿Quieren saber de quién se trata? Me gustaría saber de quién se trata. Miren. Vamos a verlo. Delfina Vidal, directora y productora panameña. Para Delfina el cine siempre ha sido su pasión y fue por eso que en el 2018 decide ir a España a tomar un diplomado en la Universidad de Valencia. Actualmente es codirectora de su tercera película documental, Tito, Margot y yo, ganador de Ibermedia en el año 2019. También cuenta con obras como La Matamoros, que ha sido presentada en múltiples festivales internacionales. Caja 25, quien obtuvo el premio a Mejor Película de América Central y el Caribe en el Festival Internacional de Cine de Panamá. Premio a Mejor Documental y Mejor Director en Lengua Extranjera en el Milan Film Festival. Otra de sus producciones han sido Un Día Diferente, ganador del Premio Nacional de Prensa de Panamá. Out, la salida está en tu mente. E Hijos de Paz en un Barrio de Guerra, ganador del Ícaro 2011. ¡Eso! ¡Miren a quién tenemos! ¡Qué placer tener gente que tenga que ver con las mismas pasiones que tengo yo! Yo soy una persona cinéfila, pero de antaño. ¿Y a quién tenemos hoy aquí en el set de Mujer, mi querida Sara? Pablo, tenemos el honor de que nos acompañe en esta mañana Delfina Vidal, ella es productora y directora de cine. ¡Qué honor tenerle en esta mañana! ¡Bienvenida! Gracias, muchas gracias. Yo quisiera antes entrar en contexto y conversar un poquito sobre todo lo que nos trae en esta mañana, que nos indique de dónde nació esa pasión por la historia, por el cine. Yo creo que una cosa va conectada con otra, ¿cierto? Sí, por supuesto. Te comentaba backstage que todo esto nace con mi familia. Yo vengo de una familia de profesores, de maestros, de bibliotecarias, y allí es donde nace realmente mi interés por la historia. Y la historia, a su vez, me lleva al cine. Y el cine me lleva a contar las historias. Claro, fíjate que para poder escribir, uno tiene que ir a la historia sí o sí, digamos. No hay forma de escribir si uno tiene un poco de contexto histórico. Es muy difícil. Tú, además de producir, dirigir, ¿también escribes? Sí, también guionizo. No es lo que realmente me gusta. Me gusta más dirigir que escribir, pero en efecto lo hago. Ojo, yo siempre he dicho que a la persona que le encanta dirigir aquí muestra un carácter, señor, porque hay que tener carácter para él. Yo también. Bueno, en efecto. Espérate, carácter y tacto también, ¿no? Claro. Porque a la hora de dirigir hay muchos factores que engloban a un director. A mí me ha tocado participar en diferentes películas, series, lo que sea, y es distinto el rol de un director a la hora de tratar a la técnica, a los cámaras, al que hace luces, al actor de por sí. La dirección actoral también es diferente. Hay muchos directores que tienen asistentes de dirección que se ocupan por ahí más de un área donde el director tiene un poquito más de dificultad o algo. ¿Tú cómo te desempeñas con esos roles? ¿Te gusta tanto la dirección de actores como encargarte de la parte más técnica? Yo creo que el cine es un trabajo colectivo y es un trabajo que se construye con un talento y se construye a través también del liderazgo que tú lleves como director y, en efecto, a través de todo ese equipo de gente talentosa, creativos, actores, tú construyes el mejor ambiente para contar tus historias. Y eso es una pieza clave para un director o un productor de cine. Sí, gracias. Mira, me comentabas también que tus padres estaban muy relacionados a la historia. Ah, dale, thank you. Pues conversamos con ti. Sí, un poco. Bueno, mira, todo nace con mi abuela, que fue una de las primeras bibliotecarias de la provincia de Chiriquí. Oh, wow. Ella, para fechas como esta, ella lo que hacía era que invitaba a los soldados de la Guerra de Coto a contar las historias en la biblioteca y ellos contaban cómo habían sido sus momentos en toda la guerra entre Panamá y Costa Rica. Bueno, que es una guerra que, gracias a Dios, no se llevó muy a cabo porque si no hubiera sido mucho más trágico. Así es. Gracias a Dios no tomó mayores, pero qué linda esa historia. Ustedes ya son amigas toda la vida, tomaron café antes. Yo me perdí un capítulo aquí. ¿Desde qué hora están? Mira que saben cosas. Sara Bello y yo nos conocemos desde hace muchos años en la televisión. Ah, no, vale, yo soy un adorno en nuestra entrevista. Está bien, yo me quedo con las banderas aquí sentado. Pero es tan interesante y qué rico saber un poquito más de la historia. De hecho, siempre cuando hemos conversado acá, que hemos tenido algo relacionado con eso, decimos siempre que qué rico y qué enriquecedor es conversar con los abuelos, cuando nos hablan de todas esas excesas experiencias vividas, de todo eso que nosotros de hecho hasta a veces desconocemos porque prácticamente no nos educamos para conocer de la historia. Yo quiero dar algo personal aquí en esto de los abuelos. Yo tenía viva una bisabuela hasta hace no mucho tiempo, que ella vino de Rusia. Ella vivía de Rusia, vino, bueno, fue a Argentina, vino de Rusia. Y ella me contaba un día así entre anécdotas de café, me contaba que yo le decía qué frío hace hoy en este día en el país. Y ella me decía frío así al día que murió Stalin. Claro, y siguió hablando del frío. Claro. O sea, yo me fui al contexto histórico que ella estuvo en Rusia el día que murió Stalin. Imagínate. Una cosa tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, y esas cosas son impresionantes. Claro que sí. Háblanos un poquito de las obras, de las películas que has dirigido, que yo sé que han llamado muchísimo la atención y que han ganado hasta premios. Sí, en efecto. Hemos ganado el Festival de Cine Internacional de Panamá y el Festival de Cine Internacional de Milán con la película Caja 25, mi primera ópera prima cinematográfica para el cine. Y luego, entonces, con La Matamoros, por supuesto, que también ganamos el premio a Mejor Película de Centroamérica y el Caribe. Esperen, vamos a ver. ¿Qué dos películas dijo ella? Caja 25, La Matamoros. Espérate, espérate, pausa. Ya está. ¿Quieres ver Caja 25? Yo tengo el tráiler aquí mismo. Listo. Para que vean que no solo ustedes dos son amigas, yo también estoy listo. Miren el tráiler de la primera película Caja 25. Miren. Miren el tráiler aquí mismo. Miren el tráiler aquí mismo. La vida en la construcción de los días fue difícil y difícil. Solo con la luz, la luz o la luz, tuvimos que ir. Lo dejé mi casa en Barbados en 1905, en Aug. 26. Me miró un día y me dijo, ¡Vamos a la luz ahora mismo! No era solo por la causa, pero no podía hablar de la causa. En esos días, todo el hombre pensaba que era Dios aquí. ¡Vamos a la luz! ¿Dónde está mi historia? Hay un anhelo en mi corazón escondido. ¿Dónde está mi historia? Se escucha una voz, se escucha un grito. ¿Dónde está mi historia? Ay, devuélveme, devuélvemela. ¿Dónde está mi historia? Ay, ¿dónde mi legado está? ¿Dónde está mi historia? Ay, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está mi historia? ¿Dónde está mi historia? ¡Guau! Caja 25, diarios del canal. Tremendo. ¿Qué más nos puedes complementar de esto que acabamos de ver? Bueno, mira, Caja 25 tiene para mí un especial lugar en mi corazón y en mi filmografía, por supuesto, porque fue mi ópera prima. Fue dirigida y co-dirigida con Mercedes Arias, que es mi socia y amiga, y que también se encuentra en estos momentos produciendo conmigo y dirigiendo mi tercera película. Pero Caja 25, en efecto, es el primer trabajo que trata de rescatar esta memoria, que como bien dice la canción ¿Dónde está mi historia? Es una historia que alguien me secuestró. Es una historia que no está en Panamá, que debería estar en nuestro país, pero que definitivamente las cartas originales de este concurso que se realiza en 1963 por los obreros del Canal de Panamá que construyeron ese primer canal, se encuentran fuera del país. Están en la biblioteca del Congreso de Washington. Vimos las imágenes hace un momento donde las directoras van al... Recuperamos el canal, pero no las cartas. Así es, recuperamos el canal, pero no las cartas. Ahora, hay copias de esos originales en nuestro país, pero definitivamente esa es una historia propia que debería estar con nosotros, pero que está en la biblioteca del Congreso de Washington. Los manuscritos originales con la de pluma y mano de estos obreros del canal están allá y son especialmente... me conectan con el amor a la patria, al esfuerzo, a estas historias que no se conocían, pero que este documental las trajo para el público, para que pudiéramos entender la importancia de esa construcción, pero vista desde el obrero panameño. Desde adentro. Desde adentro. Yo pienso que no hay nada mejor que conocer de la historia a través hasta de... yo diría que de estas obras de teatro, porque se han dado en ocasiones. Si me voy a un ejemplo... Exacto, 1903. A través de películas que hacen como que de una manera más amigable uno pueda irse conectado con el tema. Bueno, Diario del Canal también es una película que también hizo eso. De la historia, exacto. A mí lo que me gusta es lo que dijo ella que está contada desde el obrero, digamos, desde el riñón. O sea, no hay nada mejor para saber una historia que ir a el que estaba empapado adentro, ¿no? Del que la hizo a la historia. Totalmente. Y ahora, para eso Delfina se requiere de mucha investigación, mucha información. Yo diría que un bastante real, ¿no? Por así decirlo. Claro, claro. Por ejemplo, un documental de este tipo a mí me toma cuatro años poder realizarlo dentro de la investigación, que vaya a talleres internacionales, para darle una estructura competitiva a nivel internacional. Así que eso nos toma tiempo. Una obra como esta no es prácticamente corre que me voy, sino que tiene que ver con la profundidad de una investigación bien realizada. Y muchas etapas, me imagino. Pero sobre todo en la conexión que nosotras como cineastas tenemos con la historia. Uno tiene que viajar a los lugares, uno tiene que conectar con sus personajes, porque esa es la clave de ser un director. Al conectar con tu historia, al conectar con tus personajes, tú estás garantizando que vas a tener sentado frente a la pantalla una película que va a agradar, que va a informar, que va a entretener también. Claro, de calidad, por así decirlo, ¿no? Definitivamente que es muy admirable. A mí lo personal me encanta que se haya buscado toda esta temática. Yo, en lo personal, amo las películas documentales. Y te tiene que usar la historia, aparte. Claro. Yo era de los que, de chiquitito, todo lo que tenía que ver con ciencias exactas no me iba bien. Pero todo lo que tenía que ver con historia, me encantaba sociología. Son materias que me encantaban. Y me encanta todo lo que tiene que ver con el contexto histórico, porque te permite, la gente que reniega de eso, le impide entender por qué las cosas son como son también hoy. O sea, hay muchas cosas que uno arrastra. Entiende la idiosincrasia de la cultura de cada país. Palabras. Yo cuando veía cosas de la construcción del canal y cuánta influencia hay en el lenguaje panameño coloquial del día a día de palabras francesas, deformadas al mal hablar panameño. Y hay un montón. Y se entiende de dónde viene también, gracias a la historia, que eso es muy importante. Porque si tú escuchas así a lo rápido, Panamá en palabras francesas no tiene nada que ver. Panamá no tiene nada que ver si era la Gran Colombia, si el canal era de Estados Unidos, por arriba. Digo, no, pero cuando uno va a la historia entiende muchas más cosas. Y eso a mí me gusta y se ve muy lindo. No tuve la suerte de verlo, pero me da ganas de verlo. Claro que sí, definitivamente. Lo que pasa es que nosotros vamos heredando palabras. Sí, fuimos un país desde el inicio de tránsito. Por lo tanto, también nosotros empezamos a descubrir nuestro propio lenguaje. No es lo mismo interpretar una palabra en francés como Perigo, a decirlo en francés normal. Entonces, no es lo mismo aquí, por ejemplo, contar un apellido que era más gringo o más chino. Y aquí, como lo escuchas, así lo ibas a hablar, ¿no? Así que eso también tiene que ver un poco con nuestro propio lenguaje de comunicación como panameños, ¿no? Delfina, tenemos también otro documental, mencionaste la Matamoros. Sí. Y ahí hablando específicamente de Marta Matamoros. Creo que tenemos videíto de esto también, ¿no? Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Los popcorn, quiero ver. Vamos a verlos. La pobreza es el caldo de cultivo de la lucha. Varios dirigentes de izquierda y democráticos de Panamá fueron asesinados en ese periodo. Ella siempre mantuvo sus ideales. Barta es el modelo a imitar. La vigilaban, la seguían. Llegaba la policía y la gente de la policía secreta y allanaban el local. La metieron presa casi 100 días. Era porque le temían. Marta llegaba hasta las últimas consecuencias. Marta, yo nunca vi a Marta con una actitud de miedo. Yo tengo la sensación de que lo que nosotros hemos ganado en derechos obreros, en mejoras, ha sido por el esfuerzo, sudor y lágrimas de los trabajadores, de las mujeres. La organización debe ser la base del desarrollo y que todas las mujeres deben organizarse y todos los obreros y todos los pueblos deben organizarse. Ese era el pensamiento de Marta Matamoro. Marta nunca perdió sus sueños. Marta era una mujer soñadora. Ya hay dos documentales, dos películas documentales que quiero ver. Ya estamos en dos. Me gusta. Y el tráiler, están tan bien logrados los tráileres. A mí los tráileres te dejan como que ¿y entonces? ¿y ahora? ¿y cómo sigue? Quiero ver. Bueno, de eso se trata, por eso son tráileres. Cuéntame, yo quiero saber, perdón Sara, perdón. Claro, claro, claro. Ya se conocen las preguntas, las quiero hacer. Dele amigo. ¿Cómo fue la investigación de hacer este documental, esta película? ¿A dónde tuviste que ir? Porque hay cosas que me imagino que fueron más difíciles de conseguir aquí. Sí, bueno. Por lo menos las cosas reales. Yo creo que lo más difícil fue encontrar las pistas que para mí Marta me dejó como directora de esta película. De ella había solamente una investigación en la página web. Decía el titular, la madre del sindicalismo panameño. No había nada más. Y en efecto, a raíz de eso, lo que empiezo a buscar es información en el último lugar donde ella vivió. Que es un asilo que queda a las afueras de la ciudad de Panamá. Y allí me senté a conversar con la enfermera que la atendió. Y lo primero que le pregunté fue quién se quedó con ella al final. Y me dijo yo. Entonces yo le dije, ¿y los lentes de Marta dónde están? Obviamente sus lentes miraron toda la ciudad, la historia de nuestro país y para mí eso era una clave importante. Ella me dijo, vengo dentro de un momento. Al regresar, venía con los anteojos. Eso tiene un valor histórico muy grande. Por supuesto. Si ella vendiera eso, tendría mucho dinero para que en un contexto la gente que lo ve por la parte monetaria. Por supuesto. ¿Qué historia se va a haber llevado ella como enfermera? Porque tuvo los últimos momentos, las últimas historias se las dio a ella. O sea, las últimas charlas. Y cuando una persona está en sus últimos momentos, es gente que suele hacer hasta catarsis. Como quien dice, suele contar cosas que por ahí en otros momentos no contó. Verdades que tenía ocultas. Porque cuántas cosas habrá callado también, ¿no? Totalmente. Si bien era una mujer muy frontal que todo lo decía porque era justamente la madre de los gremios. Sindicales. Justamente. Y ser feminista en ese momento era diez mil veces más difícil que lo que es ahora. Totalmente. En ese momento la mujer, nada. No es como los tiempos de ahora que, como le estaba mencionando, pues ha cambiado un poco más. Ha mejorado ciertas cosas. Mucho. No al cien por ciento, claro. Mucho. Muchísimo. Mucho. En ese momento la mujer era de la casa. Claro. Esa locura había en la cabeza. Y ella era una súper precursora. Entonces digo, esas historias que se va a haber llevado la enfermera son para sentarse más de una tarde a tomar café y escucharlas todas. Por supuesto. Lo que ella nos comentaba era que Marta seguía siendo esa líder dentro del complejo donde ella se encontraba. Conversaba todas las tardes sobre el acontecer panameño, veía las noticias, hablaba con todas las personas que estaban allí. Así que siempre fue una mujer adecuada a los tiempos y adelantada a sus tiempos también, ¿no? Y siempre pensando en el movimiento sindical, en lo que estaban haciendo. Lo que recuerdo muy bien es que ella dijo, me comentaba, que Marta al final de sus días estuvo tranquila. Ella sabía de alguna manera que ya pronto se iba a ir y quería morir dignamente. Entonces... Claro, claro. Delfina, para poner en contexto un poquito más a los televidentes. O sea, a mí me gustaría que Delfina, pues, explique o nos comparta aquí, ¿por qué eligieron a Marta Matamoros para un documental? ¿Qué es eso grande que ella logró marcar, pues, en todos los panameños que muchas personas, pues, desconocen? Y que precisamente por eso se llevó a un documental tan importante como este. Bueno, mira, la idea original, recuerdo muy bien que nace de Luis Ernesto Carles, en su momento ministro de trabajo. Y él me dice, necesitamos contar una historia, Delfina, que hable sobre el sindicalismo panameño. Y, en efecto, él me dio un montón de títulos de personas y me dijo, yo creo que podré ser esta mujer. Así fue que empezamos a investigar. Pero claro, si es la madre, creo que es un personaje hermitísimo. Y así fue que empezamos a investigar sobre la vida de Marta. Marta, además de ser una líder feminista, es una líder sindical que aportó el derecho de la mujer al fuero maternal. E incluso también fue una lideresa internacional, que yo creo que eso es lo más importante que Marta también nos deja a nivel internacional. Por ejemplo, la película fue estrenada en la OIT, en la Sala de Cine de la OIT, que es este organismo internacional. Y recuerdo muy bien a todas esas mujeres sindicalistas que llegaron muy emocionadas por ver el retrato de una mujer panameña que luchó desde este pequeño país por el derecho a la mujer y el derecho laboral. Y en otros momentos donde era todavía mucho más complicado. ¿En qué año has estrenado esta película? La estrenamos en 2017. Y tiene contexto actual, puede ser reestrenada tranquilamente porque de verdad que en este contexto es muy rica para verla. Esta es una película que va a permanecer en la cinematografía de este país por mucho tiempo. Y qué bueno tener la oportunidad de recordarla precisamente para que quien no la haya visto pueda tener la oportunidad de buscarla y conocer un poco más de eso. Me gusta cuando dijo que todavía en el asilo a sus últimos tiempos seguía siendo esa luchadora sindicalista. Yo me la imagino peleando por el puré de papa, que quiero más arroz, más frijoles. Yo me la imagino, todos tenemos que comer igual, me la imagino en ese rol. Bueno, era muy querida, es lo que nos dice la directora del asilo. Marta era muy querida, muy respetada, muy honrada. Incluso nos comentaba que líderes mujeres políticas panameñas iban a visitar a Marta periódicamente. Me imagino. Me amaba la atención que en parte del documental se mencionaba como que ella no le tenía miedo a nada. O sea, ella iba por delante, frente a todo. Yo creo que ya cuando ves como un líder en ese nivel, con carisma, con entrega, que no importa absolutamente nada, definitivamente se vuelve admirable. Cien días presa, dijo que estuvo porque le tenían miedo. Esa frase es buenísima. No, o sea... Las metieron presa cien días porque no sabían qué hacer. O sea, ¿qué hacemos con esta mujer? Limitamos la presa, nos la sacamos encima para que no nos esté molestando, no sabemos cómo resolver, miren. No, qué locura. O sea, porque por dialéctica los mataba a todos. Totalmente. Delfina, ¿qué elementos buscas al momento de dirigir este tipo de documental como La Matamoros? Mira, yo creo que una de las cosas con la cual me enfrenté al momento de encontrar la historia fue entre hacer una ficción y un documental. Ok. Y en efecto, tuve la gran dicha de encontrar a Rosana Uribe para personificar a Marta Matamoros. Y en efecto, Roxana, para mí, cuando yo la veo, yo de alguna manera veo ese espíritu de Marta Matamoros en ella. Qué belleza. La mejor actriz que pudo haber tenido Panamá para personificar a esta mujer. Yo creo que eso es la conexión inmediata o el dispositivo que yo como directora encuentro y son con los personajes. En este caso, no solamente fueron los anteojos de Marta, que también llega a ser ese dispositivo para la actriz que se conecta y después ella les contará que se conecta con la historia de Marta también a través de los lentes de Marta. Claro, mira, Pablo. Es simbólico, pero es muy serio también. Aquí entra algo que tú has mencionado, que es el tema de la conexión. De hecho, cuando se dice, bueno, se van a hacer obras de teatro, más o menos el director tiene la idea, bueno, esta y esta persona me funcionan para estos personajes. Es un rol. O sea, lo que dice ella, no podía haber mejor actriz. O sea, y hay actores que quedan pegados a un papel de por vida. Y es lo que dice, yo creo que tú la ves todavía y ves a la Matamoros y no ves a la actriz. Sí, aunque definitivamente yo creo que ella es tan gran actriz que yo estoy pensando ya qué película quisiera hacer con ella. ¡Ah, ella! Miren, ahí nos llegó una lago, le mandamos flores allá. Bueno. Tenemos un poquito más. Sí. Yo que pedía, sabes que la producción me va a complacer y me va a poner un poquito más de la Matamoros para que yo lo pueda ver. Me encanta. Vamos a ver. Martica, en mi oficina hay un hombre que quiere hablar con usted. ¿Conmigo? Sí. Tiene una propuesta bien interesante que yo creo debería ser aceptada. Ven conmigo. El empresario, el dueño de esa empresa, en una ocasión le llamó a parte y le dijo, Marta, te están buscando unas personas. Mira, las personas, les he pedido que te esperen en mi oficina, ve allá, habla con ellos, trátalo de mejor manera y escucha muy bien lo que ellos te vienen a proponer. Así que ella dice, bueno, ella salió, fue a hablar con las personas, que resulta que las personas le dicen que ellos son personas que le vienen a hacer un trato a Marta. Saben de Marta, saben de la vida de Marta, saben que ella vive con dos padres que están ancianos, que su papá sufría, estaba enfermo, que vivían en la chorrera, que tenían problemas muchas veces de movilización. Y le dice, yo te puedo dar, nosotros te podemos dar casa, carro, condiciones de salud favorable para tus padres si tú trabajas para el mundo libre. Yo jamás voy a dejar la lucha por mi gente. No, 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 ni mucho menos. Nosotros no queremos que deje sindicato. Lo que queremos es que nos diga lo que ahí sucede, lo que planea hacer. Eso que implicaba que ella fuese informante para estas personas de todo lo que ocurriese en el sindicato. Y que ella fuese una especie de espía, de brindar información para que ellos a su vez tuvieran de manera más controlada a los sindicatos. Usted no me conoce. Ella le escuchó y dice ella que los señores le dijeron, no, no, no nos dé la respuesta de inmediato. Usted consúltelo. Nosotros vamos a venir dos días después a conocer su respuesta, pero piense bien que usted le puede mejorar mucho su condición de vida, la suya y la de sus padres, si usted accede a nuestras proposiciones. Ella dice que lo primero que hizo fue comentárselo a sus colegas del sindicato. Y sus compañeros del sindicato, algunos le dijeron, esa es una decisión personal. Le dice, no, es que yo pienso que ustedes deben de saberlo porque yo soy parte del sindicato. Y en realidad, si esto se está dando, pues... ¡Wow! O sea, tú ves, una mujer fuerte, lo de lo que yo diría. O sea, no vea nadie que la debilitara, ni que dijera, ¿sabes qué? Yo voy a informar y decir todo lo que sé o todo lo que puedo llegar a ser, por decirlo así, ¿no? Así es. Marta era una mujer determinada. ¿De valores? De valores, por supuesto. Valores, además, sindicales, de alguna forma. Hoy, quizás, no tan claros para algunos, pero en la época de ella, sí, ¿no? Ella fue una luchadora por los y las trabajadoras panameñas. Y además estuvo en los movimientos históricos más importantes de nuestro país, ¿no? Como la siembra de banderas, la gran marcha del hambre. Así que Marta fue y es, y seguirá siendo un personaje femenino, histórico, de los más importantes que hemos tenido en el país. Es un símbolo de lucha también, que eso es bueno, ¿no? Es como una bandera, no solo de sindicatos, sino de lucha, de convicciones, de valores, de ideales. Sobre todo para la gente que cree que todo tiene un precio o que, no sé, lo que estaba buscando esta gente justamente es comprar a una persona que tiene valores ideales muy arraigados y está la prueba de que esas cosas no, en las personas que tienen los conceptos tan claros, no tiene un precio, no lo hay. Totalmente de hecho. Siempre he dicho que cada vez que se conoce un poquito más la historia y sabe un poco de esto, deberían haber 20.000 museos contando la historia de nuestro país, o sea, para que la cultura pues vaya agarrando. Y esto falta un poco, tía. Eso sería demasiado interesante. Deberían darle más hincapié a todo lo que tiene que ver con museos y más cantidades. Van a gloriar un poquito más la historia, porque hay mucho. Totalmente. Mucho más que el grito de la independencia y ciertas cosas, hay mucho. Bueno, yo creo que esa es una tarea pendiente seguramente de los grupos sindicalistas que la han tomado siempre como una lideresa para que ellos puedan entonces tener un museo de él, trabajador y la trabajadora panameña, donde puedan entonces estar todas estas piezas que no solamente... Como los anteojos. Como los anteojos, por supuesto. Buenísimo. Elfina, tenemos otra película también, Tito, Margot y yo. Sí. ¿Vemos el tráiler? Claro. Faltan los pop-corns, sigo pidiendo, pero bueno. We all have a love story to tell. When I was a teenager, my dad took me to meet the best dancer in the whole world, Margot Fontaine, who happened to be married to my uncle, Tito Arias. Dears, that of Tito and Margot, marked by tragedy, was one of the greatest love stories of all times. I don't know where he is. Looking into their story, I learned that love is much more than just a romance. That love conquers all. Tito opened up his heart when he wrote to her. Todo yo, el gentil y el violento, el bueno y el malo, el relajadamente sereno y el emocionalmente tenso. Te ama inconmensurablemente. The words in the letter struck a chord in me. I saw him, all of him, for the very first time. And although I can reject Tito the violent, I open up to the good in Tito, understanding the man who confesed a duality in his nature, the relaxedly serene, who let himself be loved, and who loved most dearly. Hermoso, y aquí ya es algo más relacionado con el amor también. Así es. Bueno, Tito, Margot y yo es una película que está dirigida esta vez por mi compañera y directora Mercedes Arias, con quien hice Caja 25. Esta es la historia personal de ella, como sobrina de Tito Arias, que fue un político panameño, casado con la primera bailarina Margot Fontaine, quien además prepara a las bailarinas y le da la oportunidad a las bailarinas panameñas para que estudian en el Royal Ballet. Este documental ha sido rodado en Nueva York, en Londres y en Panamá. Y se estrenará el año que viene, en el 2021. Wow, esto es coming soon. Así es. Todavía no lo tenemos. O sea, que mientras tanto se pueden ver los documentales anteriores, las películas y demás instruirse, se preparan para este gran estreno que está pronto a darse. De verdad que es bastante interesante. Esto, más o menos, ¿qué tiempo tomó? Bueno, esto va a tomar 72 minutos, es una película de 72 minutos. Y definitivamente yo creo que esto nos va a llevar a apuntar hacia otro lado del país, que tiene que ver con Londres también y la importancia que tiene esta figura. Pero esta película, además es la visión de su codirectora Mercedes Arias y la mía, donde contamos la historia de Margot, que vivió en Panamá y que hizo de este país su país. Donde ella al final decide morir y no en Londres. Así que eso tiene allí una fuerza dramática interesante, porque no solamente se enamora de Tito, sino que se enamora de nuestro país. Mira, yo eso lo digo siempre, ¿no? Los sentidos arraigados de pertenencia sobre algo, te lo dan, está bien, el derecho cognitivo de haber nacido ahí, pero también hay muchos valores cuando una persona decide elegir algo y quedarse ahí por esa convicción y por ese sentimiento. Porque hay mucha gente que por el simple hecho de nacer no tiene el mismo sentido de pertenencia. Hay gente que incluso reñiga de dónde está, mucha, que no tiene ese sentido solamente por haber nacido de sentirse de ahí. Pero hay otras personas como ella que lo eligen, o como mi persona, que también elijo dónde estoy, que tiene mucho que ver con eso, que tiene un valor muy grande también la elección de un lugar donde uno decide estar y donde uno decide querer también. Así que es un valioso testimonio. De verdad que sí. ¿Algún otro dato importante sobre Tito, Margot y yo, Delfina, que nos quisieras compartir? Que se estrena pronto. Exacto, para dejar a todos picaditos. Que se va a estrenar el próximo año, que nos ganamos el Fondo Ibermedia el año pasado y que esperamos poder concluir con la coproducción con Colombia a finales de este mes, de este año, perdón, y a principios del mes de enero. Así que el primer corte debe estar listo ya en febrero del año 2021. Eso emociona, eso emociona. Delfina, de verdad que un placer tenerte aquí. Me encantó esta charla. Gracias por aplicar estos valores tan importantes de lo que venimos hablando. Eres una de las mujeres que lleva los valores del país adelante y es un gusto tenerte aquí. Gracias por invitarme y finalmente yo creo que aprovecho esta oportunidad para recordarle a todos los panameños en esta fecha tan importante que recordar es volver a pasar por el corazón. Y Panamá tiene un corazón que está allí, latente siempre, con esas historias que están en nuestras propias familias y es hora de documentarlas. Yo creo que eso es lo más importante. Aprendamos a documentar nuestra historia. Sentémonos con nuestros abuelos, con nuestros padres, porque definitivamente hay cosas que no están escritas, que se las debemos al país y que desde donde estemos, en los escenarios que estemos, tenemos que contarlas. Me encanta el mensaje. De decir así, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias por nosotros. Un honor que nos hayas acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y transportarnos a la historia, a viajar contigo. Denle atención a los mayores, denle atención a los abuelos. Una charla con un abuelo es de verdad muy rica. Uno tiene que aprender a escuchar y aprender de ellos también. Vamos a un cambio, chicas. Así es, venimos rapidito. Después la dejo seguir tomando café. Gracias. Ya venimos. Sabías que el 4 de noviembre de 1903 se firmó el Acta Popular con 852 firmas para adherirse al Movimiento Político de Separación del Istmo de Panamá de Colombia.